hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo un vídeo que de hecho va a ser como que ya habitual en mi plataforma porque debido a que este 2018 pues ya casi está llegando a su final al menos una vez por semana subiré un vídeo hablando sobre lo mejor para mí del 2018 en distintas categorías en distintos temas en distintas esferas en fin quiero hacer un resumen de el 2018 un vídeo por semana y este primer vídeo que es el que les traigo hoy es un resumen a mi entender de los mejores youtubers de 2018 por lo menos los que más me gustan a mí así que vamos con el tema de presentación y enseguida regresamos con este conteo de los 10 youtubers que más me impactaron en el 2018 ya comenzamos en el número 10 tengo que poner a esta chica espectacular su canal se llama sandra sir es ar y sandra a pesar de que o sea su estilo quizás no vaya mucho con el mío si tengo que reconocer que es un canal que me gusta mucho me entretiene sandra hace de todo hace challenge hace o sea pruebas cosas locas hace maquillajes hace hold de ropa de maquillaje hace hay dios mío yo no sé es que sandra sandra es dejó para que ella es un todo incluido a mí me gusta mucho también porque el hecho de ver que es una cubana como yo y ver cómo ha llegado tan lejos en esta plataforma sandra es una persona que no ha parado de trabajar que desde que descubrió youtube ha entregado todo su tiempo esta es básicamente su carrera su trabajo a lo que ella dedica la mayoría del tiempo es una lástima que no tenga quizás la posibilidad de mostrarse más al mundo en el sentido de que no es como otros youtubers que lo vemos creando productos y haciendo colaboraciones con marcas y compañías y me gustaría ver más a sandra logrando este tipo de negocios porque de verdad quisiera que se convirtiera en una de las cubanas más exitosas de youtube aunque ya de por hecho lo es a estos momentos ya ya casi está llegando a los 8 millones de suscriptores una cifra que es increíble es muy carismática es divertida es una muchacha muy bonita muy agradable que se ve tiene un gran corazón y de verdad les puedo recomendar si quieren desconectar un poquito de tanto estrés y tanta locura pues que puedan llegarse al canal de sandra sir es al porque ella es para mí uno de los mejores descubrimientos que yo he tenido en esta plataforma en el presente año 2018 la posición número 9 se la voy a dar a jeffrey stars a jeffrey yo no lo descubrí en este año ya yo llevaba quizás 23 años de casualidad encontrándome con su contenido en youtube pero no sé por qué a mí jeffrey me caía mal no lo soportaba en una persona que de verlo me quería vomitar después viene todo este drama de que si era racista y le hicieron una cacería de brujas enorme pero un día decidí darle podamos decir como que una prueba y entonces conocí más su canal y es como que en este año me he dedicado de verdad al de fondo entrar a su canal y me he dado cuenta de que estaba tan equivocado porque me he dado cuenta de que estoy enamorado de su personalidad jeffrey es alguien que no miente que cuando tiene que hacer un review de un producto de un maquillaje porque es para los que no lo conocen jeffrey star es uno de los gurús de belleza más grande que hay en la plataforma de youtube ya tiene 10 millones de suscriptores quizás ya estén los 11 y de verdad que es una persona que para mí es un ejemplo a seguir porque jeffrey salió de la nada jeffrey una persona corriente como todos nosotros estuvo por muchos años en la plataforma de my space que lamentablemente desapareció como mismo desaparecieron otras como por ejemplo vain pero encontró una nueva casa en youtube intentó por mucho tiempo la música y de la nada jeffrey salió y empezó a tratar y a probar con todo esto del mundo del maquillaje comenzó a hacer su propia línea de cosméticos y hoy por hoy es un empresario que tiene millones de dólares y todos los ha hecho de la nada no nació rico no es una persona que tuvo la dicha de nacer en cuna de oro jeffrey luchó y eso es lo que más me gusta que me da esa esperanza de saber de que cuando uno lucha lo que quiere y no para y trabaja y trabaja y trabaja puede lograr cosas muy grandes jeffrey hoy por hoy aparte de toda su colección de maquillaje que es inmensamente grande y con muy buena calidad también tiene un servicio de almacenamiento y envío de paquetes de muchos por ejemplo youtubers de mercancía de productos de belleza que en sus almacenes pues entonces se distribuyen por todos eeuu y el mundo también tiene un negocio con la marihuana medición medicinal en fin ha hecho un imperio enorme y su personalidad me gusta mucho porque como ya les digo es una persona con la que ustedes si son de los que les gusta ver a los youtubers de belleza pues a él es alguien al que pueden confiarle porque tiene tanto dinero que cuando revisa y hace una crítica de un producto pues siempre va a dar la verdad entonces es alguien que podemos confiar porque saben que lamentablemente hoy en día muchos youtubers mienten muchísimo hay productos que son buenos y les hacen revisiones horribles hay productos que son horribles y les hacen buenas revisiones porque se maneja mucho dinero se maneja mucho negocio turbio detrás del mundo de la belleza en youtube pero jeffrey yo sé que es alguien en que siempre puedo confiar y además es una persona que puede tener sus arranques puede tener sus momentos de maldad pero es una persona muy justa muy solidaria que apoya mucho a las nuevas generaciones de maquillistas y también no permite que nadie jamás intente pues destruir su vida personal o su carrera profesional así como la de las personas que él quiere así que gracias a dios que me dio la oportunidad de llegar a conocer a jeffrey y obviamente es de los mayores descubrimientos a fondo que he tenido en este año y es uno de mis youtubers favoritos ahora en esta posición tengo a james charles como ustedes saben james es una persona que ha tenido una carrera que ha subido de la nada hacia lo más alto y todo ha sido como la espuma así rapidísimo a mí me gusta mucho james porque porque creo que es de los youtubers más exitosos que existe hoy por hoy realmente en la plataforma muchos youtubers tienen por ejemplo 10 millones de suscriptores y los vídeos lo ven un millón dos millones de personas sin embargo sin embargo james es de las personas que digamos que se yo tiene 8 9 10 millones de suscriptores y sus vídeos llegan a esa cantidad de vistas o sea que la retroalimentación la respuesta de su público a su canal es enorme y es de verdad increíble el éxito que ha logrado james es un chico súper joven yo creo que no llega ni a los 20 años todavía es muy bueno en el maquillaje también me gusta su canal porque es de los pocos youtubers que hacen muchísimo drag dentro de su plataforma es muy buen artista del maquillaje también es un chico que a pesar de ser tan joven es muy inteligente es una persona que se ve que ahorra dinero que no lo despilfarra tiene los pies muy en la tierra está muy enfocado en crear un buen futuro es una persona que o sea como ya les digo es súper inteligente está súper enfocado en lo que quiere es un joven muy preparado y si ahora con tanta juventud ha logrado alcanzar todo en la vida pues se podrán imaginar que le espera en los próximos años de verdad también ha tenido un poco de controversia pero lamentablemente no somos perfectos todos hemos pasado y hemos quizás hecho o dicho cosas que nos pueden afectar en el presente pero aún así james siempre ha seguido adelante y de verdad que para mí es un ejemplo a seguir y le tengo mucho respeto sobre todo por ver como siendo tan extremadamente joven ha levantado un emporio con todo este tema de la belleza además que su canal es espectacular tienen que pasar y verlo muy entretenido en la posición número 7 tengo a love a smr by ana muñoz este es el nombre del canal de esta youtuber española que se dedica en su totalidad a hacerlos a smr si ustedes no saben lo que es el asmr pues es un estilo de hablar y de tratar con sonidos pegados a un micrófono que tiene una calidad de captura increíblemente potente pues para activar aflorar sentimientos que estimulan el cerebro y entonces pues provoca una reacción en el cuerpo como cosquilleo alegría felicidad tranquilidad hay personas que incluso hasta se molestan pero bueno es algo muy popular hoy en día a mí me da gracia porque ahora todo el mundo los que hacen comedia lo que hacen belleza los que hacen reviews lo que hacen de todo todo el mundo ahora está probando todo esto del asmr yo pienso que van a dejar sin trabajo las personas que existe dedican a esto a tiempo completo porque hay millones de canales de este tipo en la plataforma a mí me gusta mucho porque siento que la muchacha es carismática es agradable me gusta porque tiene ideas muy interesantes cada vídeo que trae es súper diferente además la forma en la que habla y hace sus asmr y las ideas que trae el contenido que aporta a esta plataforma es espectacular es una persona que además me da mucha paz mucha tranquilidad literalmente todas las noches me duermo con ella escuchándola porque me relaja a un punto que de verdad creo que sin ella mi vida fuera un caos así que a ella la pongo en la posición número 7 y la descubrí también este año y de verdad me encanta el puesto número 6 se lo doy a Alexis Stone obviamente yo como amante que soy del maquillaje tengo que tener en esta lista digamos que muchas personas que hacen maquillaje no pero Alexis Stone es el tipo de artistas que es único en su tipo Alexis Stone hace belleza hace maquillaje pero él se va más allá porque él literalmente en su canal todo el tiempo está personificando ya sea políticos personajes religiosos artistas que ya pueda que sean cantantes actores o sea tiene una facilidad tiene un talento para transformarse literalmente en quien él quiera su trabajo es increíble es muy bueno me parece que es un chico británico por el acento es muy guapo y él me gusta muchísimo porque ya les digo estos cambios que hace estas personificaciones son increíbles eso es un talento que no todo el mundo tiene y de verdad que sus vídeos son súper increíbles me duele mucho porque siento que para el trabajo espectacular que hace no es un youtuber que tenga pues aún la fama y el reconocimiento que merece así que por favor si quieren pasar por su canal y checar su contenido le va a ayudar muchísimo si se suscriben porque de verdad que les digo que es un artista con todos los de verdad los puntos las y es en mayúscula todo ese niño es un prodigio es de verdad espectacular cheque en su canal Alexis Stone el quinto puesto se lo doy a atraviesa lo desconocido este joven español es una persona súper preparada que en su canal de verdad que trae teorías de conspiración descubriendo 100 descubrimientos científicos trae todo lo nuevo en cuanto a tecnología en cuanto a estudios en cuanto a avances científicos de también habla de la vida extraterrestre de o sea el canal de este chico es increíble es una persona que por mucho tiempo estuvo pues ahí pasando del millón de suscriptores creo que ya llegó a los dos millones yo también a él lo descubrí este año tiene una manera de narrar y de explicar todo tan increíble que aunque no es un canal de relajación escuchar a ese señor te relaja tanto que no tienen una idea además que de verdad su contenido es súper interesante y lo bueno que él tiene es que no es de estas personas que mete miedo y dice se acerca un asteroide que va a caer contra la tierra y la va a desaparecer no él toca todos los temas que hayan afuera por navegando por el mundo él los trae y los lleva al canal pero él le da una explicación bastante razonable bastante científica incluso muchas veces desmiente todos estos eventos que anuncian que si el fin del mundo de verdad que les pido que también los chequen en el cuarto lugar tenemos a roblox este es un chico chileno bello espectacular lindísimo un macho precioso roblox es un youtuber que hace pues todo tipo de vídeo pero el canal de él es de hecho lo que yo quisiera que fuera el mío es un canal literalmente hecho de inicio a fin para la comunidad lgbt es un canal donde él hace vídeos súper entretenidos hace mucha comedia hace muchos retos hace muchas entrevistas se está moviendo siempre por todos los lugares en el país entrevistado a dragas súper importantes y de verdad que me gusta muchísimo porque con él yo me siento más cercano a esa cultura drag chilena que es una cultura que me encanta es un país que amo es para mí aunque no haya ido todavía casi como que una patria yo me quisiera nacionalizar chileno y entonces pues yo con su canal de verdad que conozco más a fondo todas las cosas de chile que me interesan conozco también más el ambiente gay el ambiente drag y de verdad que tiene un canal súper interesante es muy bonito es muy divertido y me gusta porque él aunque hace de todo en el canal pero nunca se sale de su senda que es transitar este camino de todo lo que tenga que ver con nuestra gente con nuestra comunidad lgbt y de verdad que tiene un apoyo enorme tiene creo que pasa de los 70 mil suscriptores así que por favor chicos no dejen de pasar por el canal de rob blogs que sé que les va a encantar y así lo ayudamos un poquitico para que suba más y más y más y más y de verdad que hay muchos youtubers en chiles que me encantan o canales chilenos que también respeto muchísimo como eq nt también como farándula gay fausto tv muchos canales que veo de chile que de verdad me gustan como por ejemplo donde salió el reality amigas y rivales en fin pero bueno en este caso quien más respeto quien más me gusta quien me encanta este chico se llama roblox ese es el nombre de su canal aunque yo estaré dejando todos los nombres aquí en el vídeo la tercera posición se la doy a rich love rich es un chico de acá de houston texas en eeuu no creo que hable español solamente lo ha ido decir algunas palabritas pero obviamente por su cara puedo ver que este descendencia latina este chico yo al inicio no lo soportaba cuando yo lo descubrí le tenía un odio y una mala voluntad lo descubrí este año 2018 al punto que yo te lo juro le dejaba mensajes y horrores una vez le hice hasta un vídeo criticándole la vida sacándole la madre porque lo odiaba porque era tan maligno y después comprendí que es que yo no estaba entendiendo el sentido real o sea lo que en realidad era su canal y es que él es un canal de drama de el mundo de la belleza de los youtubers los gurús pero también no se hace un chisme bueno de alguna marca o entre artistas famosos él también los toca pero bueno hay muchos canales de drama hoy por hoy estos canales de drama son súper famosos en youtube es que si te pones a analizar estos canales de drama vienen siendo como que las revistas los periódicos las noticias de todo lo que es el mundo de youtube no como mismo digamos que las revistas los periódicos las noticias hablan por ejemplo de hollywood de los artistas los cantantes los actores a bueno pues estos canales de drama son como que la prensa de todos estos youtubers y de todos los canales que están en nuestra plataforma entonces rich a mí ya les digo me caía muy mal porque era siempre diciendo tantas cosas feas de cuánta persona existía en la comunidad pero después llegué a entender que él lo que hace de hecho es un humor y es para mí un humor súper inteligente porque él aunque a veces tira sus cositas que son muy verdaderas pero él siempre le da como que este toque tan cómico tan humorístico no es como que este canal aburrido de drama como el de peter moon o karina kaboom que son súper aburridísimos no rich te habla te pone al día te cuenta todo lo que está pasando pero le da ese toque agridulce le pone esa comedia que no todo el mundo entiende y a mí me costó trabajo llegar a entenderlo pero lo llegué a entender hasta que al final me suscribí con mi campanita de notificación y todo y no me pierdo un vídeo porque es para morirme de risa es muy creativo es muy loco lamentablemente su canal es en inglés pero igual por favor aún así creo que van a pasar un buen rato solamente con verlo porque de verdad que está tostadísimo es un cable a tierra lo que tiene así que lo dejo en la posición 3 porque de verdad que me entretiene muchísimo y es de los mejores que he descubierto en este 2018 en la posición número 2 tengo a paulet paulet es una youtuber colombiana que tiene también una plataforma enorme millones de suscriptores paulet es una chica muy carismática es muy bonita obviamente como toda buena colombiana entonces ella tiene este canal que es totalmente dedicado al misterio canales de misterio se sobran en youtube pero lo que a mí me atrapó de paulet es que los vídeos de ellas no es el típico vídeo de misterio donde las personas hablan tres palabras ponen cinco fotos y se van chao no paulet literalmente investiga a fondo cada tema que ella toca al punto que los vídeos son súper largos porque ella pone cuánta teoría existe de cada caso todas las posibilidades analiza todo tan o sea tan profundamente ella literalmente coge el tema y lo disecciona en miles de partes y analiza una 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 también no sé cómo hace para aprenderse tanto la información yo me imagino que ella hace muchos cortes y quizás revísale un poquito se le pega y graba pero de verdad que nunca la ves leyendo nunca la ves con un teleprompter o nunca la ves mirando el teléfono todo te lo va diciendo ahí así y es como que es como si ella lo hubiera vivido entonces habla de todos los temas habla de espíritus de demonios de casos de asesinos en serie de cosas paranormales es un canal increíble me gusta porque de verdad ella es que no tengo palabras para describirlo de verdad los invito a que pasen este canal es en español sé que les va a gustar muchísimo si ustedes son fanáticos de todo este mundo del misterio pues paulet es el canal al que todos ustedes tienen que llegarse se los recomiendo porque sé que les va a encantar así que paulet la tengo en el puesto número 2 y en la primera posición pues por supuesto no podía ser nadie más que el enorme el grande el gigante el rey de reyes el que más yo adoro amo y es jane dawson lamentablemente es un canal en inglés para ustedes mi gente que sé que muchos no dominan el idioma pero bueno de verdad ojalá y no sé y pudieran encontrar sus vídeos traducidos pero jane es una persona tan genial es una persona que también ha pasado muchísimas cosas malas han tratado de derrumbar su carrera su figura su persona es alguien que ha sufrido de mucho bullying por el sobrepeso es una persona que empezó como heterosexual y transicionó a gay y o sea lleva años años que lleva años de años de años haciendo youtube y de verdad ha crecido muchísimo ya casi ahorita va a llegar casi que a 20 millones de suscriptores pero además es una persona tan entregada que apoya tanto ha ayudado a tanta gente a salir adelante en youtube como su propio novio rylan adams también a la hermana de rylan también a los amiguitos locos que siempre están con él él también o sea jane ha ayudado a tantas personas ahora últimamente ha estado haciendo estos especiales estas series donde tuvo a jay paul tuvo a jeffrey stars tuvo a tana mojo o sea ha hecho de verdad un trabajo increíble tuvo también a grave vr girl tuvo también a esta actriz que se vio envuelta en mucha polémica cathy griffin o sea y además sus vídeos son espectaculares es muy cómico tiene un sentido del humor súper interesante y qué me dicen de sus vídeos de teorías conspirativas oh my god son lo máximo yo no sé jane siempre yo no sé jane si él trabaja solo si él tiene un equipo de investigación que le ayuda a preparar los vídeos pero de verdad que son vídeos con contenido fuerte y bien estudiados y hecho con deseos la edición de él es espectacular siempre dándole su pincelada de humor ha hecho de todo en youtube ustedes nombren y él lo ha hecho todo es de verdad una persona súper dulce que se ha mantenido con los pies sobre la tierra porque aunque sabemos que es multimillonario le gusta siempre pues como que tener un estilo de vida más básico más sencillo y ya les digo espero que estén de acuerdo conmigo pero creo que de verdad jane para mí respetando a todos los demás es el mejor youtuber que yo he conocido en mi vida lamentablemente no lo conocía de antes lo vi por primera vez en un vídeo de jeffrey stars donde jeffrey le hizo un makeover eso fue hace mucho tiempo atrás pero yo no sabía ni quién era chain y en ese momento ni me interesó ir a conocer el canal de chain pero no sé por qué un día choqué con otro vídeo de él y lo abrí y me encantó y entré a su canal y me he pasado el 2018 entero viendo su canal obviamente estoy suscrito y lo más lindo que me gustan tanto sus vídeos que no los veo ni una ni dos veces lo veo hasta 10 veces repetidamente porque son espectaculares así que nada mis amores este es mi conteo con mis 10 youtubers favoritos del 2018 espero que les haya gustado y cada semana traeré pues un top o un resumen o los momentos más impactantes de este año en diferentes esferas en diferentes categorías en fin para ir como que de cierta manera despidiendo un poquitico este 2018 que llega ya casi a su fin nos estamos poniendo viejos el tiempo pasa volando y así mismo se nos va la vida mañana estamos bajo tierra los amo los quiero compartan este vídeo regalame un like comenta y suscríbete si aún no lo has hecho tengan un lindo día o una linda noche y nos vemos muy pronto chao